Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 23 y esta vez que no vi nos tocó enfrentarnos contra AGTG Grafite ok esta alianza en las últimas temporadas ha conseguido meter en problemas a bastantes alianzas top incluso ha llegado en uno que otro momento incluso a quedar en el top 3 a lo largo de la temporada pero no finalizado en ninguno de esos puestos ok pero si ha estado cerca entonces sabíamos que iba a ser una guerra difícil y pues me tocó en la sección 1 el camino 3 como pueden ver me tocó darle a esta mole fue una pelea muy muy pero muy larga porque pues no activé suicidas para toda esta guerra en toda esta guerra no activé las suicidas como tenía las maestrías como había desplegado así las tenía no las cambié ya nada más las cambié al final porque me tocaba darle al jefe y pues por eso es que tardamos bastante en la primera pelea ahora bien en la segunda pelea como es una mujer invisible que también se beneficia por el nodo global pero la diferencia es que comparado a la vida de la mole con la vida de la mujer invisible hay muchísima diferencia es muy poca la vida que ella tiene y vea nada más dos conmociones y ya le bajamos la mitad de vida ahora sí que ojalá y todas las peleas fueran así de rápidas verdad porque creo que sí como en un minuto nos bajamos esa pelea menos de un minuto creo a ver ahí va va terminando la pelea si justamente 58 segundos nos demoramos en bajar a esa mujer invisible y pues ahora nos tocaba bajarnos a este Thor Ragnarok en el subjefe del lado izquierdo que enlaza a los tres caminos es el nodo 24 en este nodo es muy pero muy buena opción utilizar a Quake para este nodo porque pues prácticamente cada vez que tú activas alguna ventaja en este nodo pues vas activando lo que es una es como una desventaja en ti prácticamente porque son cargas que les vas generando al enemigo en este caso a Thor Ragnarok y cuando él utiliza especial esas cargas las convierte en desventajas de alto voltaje pasivos en ti que vas perdiendo vida entonces pues sí se puede llegar a complicar pero Quake como no es necesario hacer daño para generarle poder al enemigo te lo bajas a puras conmociones pues es sencillo de bajarlo nada más que es una pelea larga porque pues Thor Ragnarok obviamente es un luchador de obstinación también y tengo desventaja de clase es rango 3 entonces por eso es que tardamos bastantito tiempo en bajarnos a ese Thor Ragnarok y bueno ahora sí nos tocaba en la sección 2 también el camino 3 me tocaba ahora bajarme a este coloso en el nodo de espinas de chitín creo que se llama básicamente este nodo cada vez que el enemigo va consiguiendo mejoras de robustez y tú le haces un golpe crítico en vez de hacerle daño con ese golpe crítico se reduce el daño a cero entonces los golpes normales si hacen daño normal pero los críticos siempre y cuando tenga una mejora de robustez pues no haces daño pero afortunadamente coloso no gana creo robustez cuando lo golpeas si tienes activo lo que es perdón si utilizas a un luchador tecnológico y aparte puedes aplicarle demolición en este caso pues Warlock ustedes saben que con su especial 2 aplicas demolición y pues sí fue una pelea sencilla la verdad todas las alianzas incluido nosotros solemos poner a coloso en ese nodo y muy pocas veces da resultado por lo mismo porque pues ya es un nodo que todo el mundo está acostumbrado y bueno como es de costumbre también Hulk Buster en el nodo 48 nos tocó bajar en esta guerra en esta ocasión este Hulk Buster es solamente rango 5 no es rango 3 entonces pues iba a llevar menos tiempo de lo normal porque pues obviamente comparado a un rango 3 pues tiene menos vida entonces la estrategia con Quake ya saben es siempre la misma dejar que Luda por sí sola y luego hacer parry ¿por qué? para que así no se le active lo que es el nodo global de obstinación y le hagas le puedes hacer daño a este Hulk Buster y bueno no me dio ningún problema afortunadamente en una que otra ocasión he estado a punto de morir porque me llega a golpear y te activa alto voltaje y ese alto voltaje que te activa el Hulk Buster es mortal por eso es que Quake es una de las mejores opciones para bajarse a este luchador y bueno ahora me tocaba en el nodo de que no puedes repetir el mismo especial dos veces me tocaba bajarme a este Silver Surfer este Silver Surfer también decidí darle con Quake porque pues puedo ludir todo no es necesario que utilice especiales entonces se va a terminar muriendo no es un luchador que se beneficie del nodo global por lo que era una pelea sencilla pude haber utilizado a Warlock también pero tengo desventaja de clase tendría que ir intercalando mis especiales entonces dije sabes que vamos a lo seguro en este punto íbamos arriba en la exploración pero en bajas íbamos parejos creo que AGT había muerto ahorita como unas cuatro veces y nosotros teníamos una o dos bajas creo en este punto que yo me estaba moviendo entonces pues no quería arriesgar obviamente porque quien quita y nos daban la sorpresa y órale y pues ahora sí me tocaba bajarme a este jefe Doctor Doom ya había yo creo cambiado maestría ya activé creo potenciador de invulnerabilidad no recuerdo bien creo que sí y por si las moscas ustedes ya saben que el potenciador de invulnerabilidad a veces te salva a veces no lo terminas utilizando bueno en pelea porque pues si lo activas en antes de pelear pero pues sí por si las moscas siempre lo activo entonces aproveché también que mi compañero había activado las cargas de persistencia de Mr. Fantástico entonces el primer especial creo que me hizo no sé si me había hecho el primer especial al inicio pues tenía petrificar entonces cuando tú le aplicas una carga de petrificar una desventaja de petrificar en Doctor Doom sus especiales son no pueden ser imbloqueables y también este el aura de Hazaret no se activa entonces eso es súper importante a la hora de pelear contra Doctor Doom pero pues yo estoy acostumbrado a este eludir el especial 2 de Doctor Doom más que el especial 1 y pues ya ven que a muchos se les facilita más eludir el especial 1 de Doctor Doom bueno a mí se me facilita más el especial 2 de Doom aunque algunos golpes estuve bloqueándolos por lo mismo para no intentar arriesgar mucho la pelea ha pasado aproximadamente minuto y medio casi y apenas le hemos bajado casi el 30% bueno poquito más del 30% y hemos estado perdiendo bastante vida porque ustedes saben que la penetración del Doctor Doom es fuerte cuando tú bloqueas algún ataque te hace bloqueos el daño de bloqueo como de 500 a 1000 de daño oportuno hasta 2000 dependiendo este pues que tan fuerte te golpee ¿no? entonces a pesar de que Void tiene bastantísima vida he estado perdiendo bastante también entonces aquí estaba esperando que se activara lo que es el miedo al vacío para que así tirara yo mi especial 1 y se aplicara una desventaja por suerte mía la primera desventaja que se aplicó después de haberse aplicado el miedo al vacío fue la de petrificar entonces aquí ya estaba yo tranquilo de que pues si me utilizaba especial 1 no había ningún problema te podía bloquearlo sin problemas podía eludirlo cuando quisiera y pues bueno ahora activé el especial 2 para hacerle un poquito más de daño y para activarle un poquito más de desventajas esperaba yo que se activara una desventaja de debilidad no importa yo tengo la maestría de resonancia entonces y de igual manera la consigo pero la que se activa mediante el especial 2 dura más pero en este caso activó dos desventajas de dolor al final nos terminamos bajando muy fácil a ese bueno no tan fácil si se complicó un poquito porque terminé perdiendo bastante vida con Void pero pues si pudimos bajarlo a la primera que era la meta no me había yo bajado ningún Doctor Doom en esta temporada me tocaba el de la primera guerra pero se acuerdan que pues cayó en Nochebuena entonces pues cuando me dormí ya no desperté hasta 3-4 horas que terminó la guerra entonces ya no me pude bajar a ese Doctor Doom esta vez si me tocó bajármelo y pues bueno quedamos en MVP también el Peñate y el Abdo entonces puro crack en el MVP así que pues felicidades a todos y pues ya amigos dos guerras quedan dos guerras nada más para terminar esta temporada todo indica bueno vamos no voy a no voy a salarnos pero vamos muy bien por lo pronto mantenemos el primer puesto estamos arriba de una guerra de todas las alianzas excepto ASR si nosotros llegásemos a perder una guerra ellos subirían a primer lugar aunque ellos también ya perdieron una en contra nuestra porque pues a ellos le dieron nodos en una guerra entonces pues por puntos nos pasarían ok entonces hay que tratar de no perder ninguna guerra y si nos llega a tocar a SR de nuevo volverles a ganar porque si en dado caso que ellos no nos ganaran pues ellos brincarían al primer puesto entonces chavos una victoria más ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y bueno que pelada les gustó más a mi la de Doctor Doom así que nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye